Un programa especial con lo mejor del festival de música y arte alternativo Selvamonos 2013 Los músicos están todos contentos La verdad que es una experiencia muy chévere Increíble aquí gozando de verdad en plena selva Metrópolis, este lunes a las 5 y 30 de la tarde Por TV Perú, mucho más que ver